Hola amigos sean bienvenidos a la tercera guerra de la temporada 36 y esta vez Chidai Assassins pequeña, la baby, nos enfrentamos a S Esta alianza es de su edad creo un youtuber y bueno antes de comenzar chavos pues ya saben que pueden dejar su like Suscribirse y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video Y ahora si comencemos con las peleas Ya había hecho yo una pelea anterior antes de este Mangok pero no la encontré, creo que no la grabé Era un Kork pero lo bajé con Quake, así que pues no se pierden de mucho Y bueno en la segunda pelea que teníamos en este camino en el camino 2 teníamos que bajarnos a Mangok Que tenía yo que tener cuidado al utilizar a Doom nada más de tratar de no hacer combo de 5, terminarlo Por lo general nunca lo haces con Dr. Doom, siempre haces combo de 4 y combinas con golpe fuerte Entonces no estaba yo muy preocupado Aquí dije bueno sabes que vamos a cargarles unas cuantas furias Y vamos a hacer el ciclo del especial 3 porque creo que me conviene más aunque consiga un poco más de furias Había activado potenciador de una barra de poder creo al inicio Entonces la verdad estaba muy seguro pero pues íbamos con todo o al menos eso intentábamos en mi grupo Y pues bueno aquí ya nada más traté de hacer un poquito mejor el ciclo Tratar de no quedarme sin combo tampoco Y pues también estar pendiente de las maldiciones que él iba a ir consiguiendo Recuerden que cuando consigue 10 y él utiliza especial 1 o especial 2 cualquier especial Consigue una ventaja de imparable e imbloqueable Entonces no lo dejé hacerlo, no lo dejé conseguirlo y lo bajamos sin problema alguno en ese nodo Doctor Doom es una bestia, una bestia la verdad Y bueno en el camino 2, perdón en la sección 2 me tocaba el camino 9 Me tocaba compartir línea con mi compañero el Rook Es un ex miembro de la alianza principal de JA Nada más que pues se retiró, anda super chill y no quiere gastar absolutamente nada prácticamente Y pues está apoyándonos a nosotros en la alianza pequeña Y pues bueno teníamos que bajarnos a este Hulkbuster con Quake Decidí hacerlo con Quake porque con Kimping se puede complicar Sobre todo cuando Hulkbuster va ganando ventajas de robustez Recuerden que tiene creo que precisión de habilidades En fin a pesar de que Kimping puede anularlo Decidí mejor irme a lo seguro porque les digo Estábamos haciendo todo lo posible para no morir en esta guerra Porque pues sabíamos que iba a ser una guerra difícil Esta alianza ha ido creciendo poco a poco Igual casi casi a la par que nosotros aunque ellos comenzaron antes Pero iba a ser una guerra muy cerrada O bueno eso pensamos por dos Ok teníamos que bajarnos en el siguiente nodo al Modoc En el mini jefe de aspecto de evolución Como Modoc no activa mejoras Pues obviamente Quake va a ser una buena opción Sinceramente Modoc en este nodo No se beneficie en nada en este nodo a mi parecer Es un nodo simple sobre todo porque Modoc no es un luchador Que active muchas ventajas Recuerden que si quieren poner un luchador que realmente se beneficie aquí Es un luchador que active muchísimas ventajas Y pues se beneficie el nodo Porque pues entre más pasa el tiempo El aspecto de evolución Más daño va recibiendo Más poder etcétera etcétera Y pues bueno lo bajamos sin problema alguno Y también en el nodo 48 Nos pusieron a Cersei Cersei se beneficia del nodo global Pero pues como ustedes saben Quake es una muy buena opción Para bajarse a Cersei Sobre todo en este nodo Nodo 48 Otro luchador que posiblemente lo podría bajar También fácil es Tigra Pero el problema de usar a Tigra contra Cersei Es que se va a curar Entonces ese es el único detalle Cuando peleas utilizando a Tigra Pero aún así el daño de Tigra es súper bestial Pero bueno les digo Me fui a lo seguro No active suicidas Porque tenía una pelea en la que yo la verdad No quería tener las suicidas activas Entonces dije sabes que no es relevante No creo que ganemos por tiempo Si queremos ganar esta guerra Tenemos que ganar por menos bajas que ellos Entonces estaba yo muy confiado en ese aspecto Y pues bueno la bajamos sin problema alguno Pero si me lleve un poquito más de tiempo Porque pues bueno es un subjefe Lleva un poquito más de tiempo Pero estaba potenciado Y ahora si nos tocaba la siguiente pelea Hulkling Ok Hulkling Active pre lucha de Magneto Blanco Como ustedes saben Ya me he topado contra Hulkling En este nodo anteriormente Les enseñé el de la pelea contra Con Falcon Me acuerdo aquella vez Que fue una mala decisión Fue una mala asignación Y este luego averiguamos que pues Doctor Doom es una muy pero muy buena opción Solamente tienes que golpearlo un poco Y esperar a que se le quiten las ventajas Para que la dispersión mística actúe Entonces ya con la dispersión mística Conseguí mi especial 3 Vieron que me terminó golpeando Pero pues me salvó el pote de vulnerabilidad Para eso sirve Y pues ahora si Antes de que me arrinconara Conseguí mi especial 3 Lo tiramos Y ahora si empezar a hacer un poco de daño La mayor parte del daño De Doctor Doom Va a venir de El El daño del Especial 3 Ok Y bueno Aquí ya nada más Nuevamente estaba Intentando Que expiren sus ventajas Para que así Yo le tire el especial 3 Nuevamente Le haga daño Otra vez Y básicamente Esa es la estrategia Al utilizar a Doctor Doom Contra Hulkling En este nodo Es una buena estrategia A mi parecer Me gusta mucho utilizarlo Al menos a mí Pero pues también Lo he bajado a Hulkling En este nodo Con Claire Boyant Claire Boyant Igual es una luchadora Que puede bajarse A Hulkling En este nodo Pero pues Opté por Doom Porque También me tenía que bajar A ese mango Como ustedes pudieron ver Al inicio De la guerra Entonces Pues me situaba bien En mi equipo Y bueno Aquí Ya tenía dos furias Y dije Bueno Me gustaría Ponerle desventajas De incineración Pues dije Vamos a hacerle de nuevo El ciclo de Doom Especial 3 Tengo dos furias Yo creo que le voy a hacer Bastante daño Con este especial 3 Estaba bien potenciado Les digo Me potencié en grande Porque quería ganar Esta guerra Necesitamos esta guerra Para que podamos subir A grado 1 Como ustedes saben Estamos grado 2 Cerca de grado 1 Entonces Uff Me golpeó en defensa Y vieron cuánto Cuánta vida me quitó aquí Antes de que expiraba Mis furias Decidí tirar mi especial 2 Y pues vean nada más El daño que ocasioné Fue tanto que conseguí Mi especial 2 de vuelta No le hice tanto daño Porque había activado El pote de La ventaja de indestructible Pero una vez que terminó Listo Lo bajamos Sin problema alguno Ese Hulkling Y ahora sí Teníamos que bajarnos En el último nodo A Wonk Activé prelucha Magneto Blanco Nada más para incrementar Un poco el de El daño de mi Quake Para que pues hiciera Un poquito más de daño ¿No? Porque pues para compensar Que no tenía Las maestrías suicidas activas La estrategia contra Wonk Aquí es súper simple Solamente no dejes Que te golpee Wonk Y ya Va a llegar un punto Que ojo Yo esto lo hago Siempre Por eso es que no le pusimos La Perdón La velocidad Por dos Por dos O por tres Que usualmente lo pongo Con Quake Para que vean detenidamente Esta pelea Porque Si se fijan bien Como va avanzando La pelea chavos Pues va a ir Consiguiendo cargas Ustedes lo pueden ver Al lado de la copia De poder Unas cargas Que van incrementando Tienen que tener Mucho cuidado Quake puede ignorar Ese daño Que te puede Hacer Si la conmoción Esta activa En el momento De que se te va A activar el daño Pero Hay que tener Mucho cuidado Entonces Que es lo que yo hago Ustedes lo van a ver Aquí en el punto De que Llega el momento En el que va A tener Más de 90 cargas En ese momento Es cuando tienes Que hacer tu golpe fuerte Y vean nada más 84 85 Se va a activar La siguiente conmoción Y justamente Cuando se activa Aquí Le tiro el golpe fuerte Antes de que Se acabe el aturdimiento Y reseteo Su contador Esto se hace Para que No te haga Ese daño directo En dado caso Que llegara sin cargas Y pues como No me había golpeado No lo había golpeado Para nada No consiguió Tanto poder de vuelta Por ese golpe fuerte Y pues Fue súper sencillo Entonces vean nada más No perdimos Nada de vida Lo bajamos Sin problema alguno En el nodo 54 De acopio de poder Y pues bueno Chavos Esa fue mi participación En esta guerra Hicimos Boss Rush Mi compañero El Rook Se bajó Al Doom De jefe A la primera Y de hecho Mi grupo Terminó con Una baja solamente Y fue un pequeño error De una Quake Contra un King Groot Pudimos haber terminado Con cero bajas Mi grupo Pero pues Desgraciadamente Fallamos en el grupo Dos y grupo tres Seguimos fallando En esos dos grupos No sé por qué Es el El único grupo Sólido que tenemos Hasta el momento Pues es mi grupo Y pues desgraciadamente Perdimos esta guerra Perdimos la primera guerra De la temporada Es la guerra número tres No nos convenía perder Obviamente Si queremos subir De grado Pero pues la verdad Esta alianza jugó Muy bien Solamente murieron Seis veces Y pues ni modo A veces pasa Y pues sí Esperemos Esperemos Y ya no volvamos A perder Porque si queremos Lograr Ese master Pues no podemos Perder ninguna guerra Más De hecho No sé si lo logremos Ahora con esta derrota Que obtuvimos Entonces Vamos a ver Qué sucede Chavos Y pues por lo menos Platino uno Si se consigue Pero Esperemos Si se pueda lograr Ese sueño De conseguir ese master Así que pues bueno Chavos Ahora si yo me despido Nos vemos En el siguiente video Cuídense mucho Bye Bye